Hola, ¿qué tal amigos? Yalume Carame es Informática Español. Hemos estado dando seguimiento a esta cuestión desde la semana pasada, específicamente desde el viernes, al conflicto laboral, a la huelga, al paro laboral, como le quieras llamar, de los maestros de educación básica, principalmente en el estado de Tamaulipas. Acaba de salir publicado en la página de la sección 30 del CENTE lo que es el pliego petitorio. El pliego petitorio pues viene siendo como la lista de demandas, la lista de cuestiones que se deben de corregir de parte de la cuestión oficial de la CEP o CET, Secretario de Tamaulipas, lo que se está exigiendo. Dichas imágenes me dio la tarea de convertirlo a PDF, ¿verdad? Para hacerlo más, un solo PDF, no tantas imágenes, para hacerlo más fácil de visualizar, ¿no? Lo vamos a ver muy a grandes rasgos aquí en este video, ya te invito, te dejaré el archivo aquí en la descripción del video, en Drive, para que lo descargues, ¿sí? Y ya lo leas tú, lo analices tú a detalle como tal, o con tu delegación, o con tu grupo de maestros, ¿no? Pues habla de una introducción, ¿verdad? En la cuestión del marco legal de la organización sindical, ¿sí? Referente también al artículo 123, artículo 3º de la Carta Magna, Ley General de Educación, y bueno, también relacionado con el plan de desarrollo. Aquí viene todo, bueno, dirigido a al gobernador del estado, doctora Américo Villarreal, y también a la doctora Lucía I.M. Castillo Pastor, secretaria de Educación, ¿sí? Muy bien, el primer, cuestiones de salarios y prestaciones, es como que el inciso número uno, ¿sí? Relacionado con los prestaciones y estímulos de las licencias y permisos de 2019 a la fecha, ¿verdad? Estamos hablando, agabarca, pues buena parte del sexenio anterior, ¿sí? Crear un bono de ayuda para actividad de directo de supervisión, ¿sí? Una ayuda en actividad, es un bono, ¿verdad? Crear un bono conmemorativo, ¿ah? De, por trabajo de educación, por el día del trabajo, en reconocimiento a la labor que realizan también, ¿sí? Incrementar al día del bono del maestro, ¿sí? Equisatorio, incremento de cinco días de salario en el estímulo económico para el día del maestro, un incremento de cinco días, el estímulo económico del personal no docente y de apoyo, el personal de intendencia, secretarios, contadores, etcétera, ¿sí? Son incrementos más que nada, ¿sí? Incrementos también en el estímulo económico de la medalla de 30 años, la Rafael Ramírez y la de, el maestro Ignacio Altamirano, la de los 40 años, ¿sí? Reconocer la antigüedad de los docentes de inglés, el bono de educación media superior, la educación física se han tomado en cuenta para bonos directivos también, estimos de, de, de antigüedad personal comisionado en supervisión de educación física, destinar más presupuesto al programa de promoción horizontal con incentivos, crear un reconocimiento que vincule el programa de promoción para los centros por nivel educativo se distingue en su desempeño profesional, de marcha para trabajar de la educación de Tamaulipas, este también importante que se reactive los descuentos en licencias, en placas, en tenencias, refrendos de la oficina fiscal para los trabajos de la educación, algo que estaba muy arraigado en, en sexenios anteriores, cuestiones de compensaciones de sueldo también, miren demandas laborales, muy relacionado con los cambios dentro de la zona, dentro del municipio, más transparencia, más organización, coordinación, en la cuestión que fue algo que se vivió en estos últimos ciclos, en este último ciclo, las plazas, las bajas definitivas, que todo se haga de manera a lo mejor si existe la transparencia o existe la buena disposición de hacerlo correctamente, pero sí que sea más bien organizado, más práctico, más fácil, había muchas quejas en la cuestión de los cambios laborales también, de los cambios de municipio, los cambios de interzona, verdad, también regionalizar los procesos convocados, verdad, y la cuestión muy particular es que los docentes estén trabajando pues cerca o dentro de su ciudad, dentro de su municipio, es algo que genera pues mucho sobre todo los que trabajamos acá en frontera, o toda la frontera de Tamaulipas, municipios muy grandes, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo principalmente, pues a veces es muy común encontrar compañeros que son de Tampico, que son de Tula, que son hasta de otro estado, muy lejos de aquí, y eso ocurre en prácticamente todos los municipios, verdad, no hay como que esa coordinación, verdad, se habla de que hay personas, por ejemplo, de Reynosa trabajando en Tampico, y personas de Tampico trabajando en Reynosa, o sea, no hay como que esa organización más que nada, no, disminuir la distancia también cuando hay algún problema familiar, alguna enfermedad de algún ser querido, sí, cuestiones de humanidad, no, como tal, mayor fluidez en los cambios, tomando en cuenta siempre la antigüedad, ahora los derechos laborales, los cambios dentro de los tabuladores de las zonas económicas que hay también, programas de basificación, de techos financieros, organización de los procesos de LUCICAM, los procesos de LUCICAM muchas veces son, son aspectos organizados directamente desde la SEP federal, pero bueno, hay también organización aquí en el estado, dejen participar a los docentes que tienen horas de adiestramiento, por horas adicionales, sí, estas cosas también son de la convocatoria, es de la convocatoria en las nacionales de LUCICAM, sí, y pues bueno, son las cuestiones que hay, las cuestiones de las adicionales, apartar las claves de personal de apoyo y asistencia, pagos omitidos anteriormente, pues vemos, vemos todas, te invito a tú que lo leas a detalle, construcción y equipamiento de centro de salud infantil, de CENDI, de guarderías para los hijos trabajadores de educación, que están muy abandonados o prácticamente ya no hay, sí, también cuestiones de las pensiones por invalidez o las pensiones, la licencia médica por maternidad, cuidados maternos, la intervención del hospital regional de alta especialidad de Ciudad Victoria, siga atendiendo maestros de cualquier parte del estado, cuando diste, si lo requiera, sin costo, crear una clínica de hospital con cuidados intensivos, sí, dos cuestiones, pues bueno, de índole de la seguridad social del docente, y pues en la última hoja, firmado por el secretario general del siglo XX, el profesor maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, sí, te invito a que lo leas, lo analices, verdad, cuáles propuestas son directamente, debe tener un análisis crítico, este tipo de demandas de documentos, verdad, no politizar, no tomar partido, no ser subjetivos en esta cuestión, cuáles demandas son directamente gestionadas o al alcance de la autoridad educativa estatal, cuáles requieren cambios, pues en leyes, ley de educación, en ley de la servicio de carrera, de lo que es el USICAM, cuáles requieren modificaciones en las convocatorias, verdad, muchas cuestiones no son tan fáciles de solucionar como aparentemente se puede llegar, analizarlo a detalle, verdad, es una cuestión importante para tener la mejor opinión sobre esta, sobre esta, pues, paro laboral, esta huelga que pues prácticamente de la semana pasada ha dado mucho de qué hablar, que tengan un excelente día, nos lo contamos en próximo vídeo, hay que leerlo a detalle, analizarlo a detalle, si estás interesado, si eres docente, más que nada, verdad, si eres parte de alguna delegación o de algún centro de trabajo sindical, sí, es importante conocerlo, si eres secretario general, si eres representante del centro de trabajo, si tienes alguna cuestión sindical, pues, es algo que debes de conocer más a detalle, te lo dejo para que lo leas y que tengan un excelente inicio de semana.